Hola, Catalá, así es. Ustedes deben recordar que América Noticias, como ningún otro medio de prensa, se dedicó a investigar durante muchos meses muchas de las polémicas y de los escándalos que ocurrían dentro de la ciudad de Subwater, especialmente denuncias de decenas de personas que durante meses nos estuvieron contando y relatando casos de supuestas remolques ilícitos que se habían cometido dentro de esa ciudad. Pero también hay que recordar que el año pasado agentes del FBI arrestaron al alcalde Manny Maroño, quien entonces en ese momento estaba frente a la ciudad de Subwater. Pues bien, hoy la nueva administración, el alcalde José Díaz, ha ordenado el despido de cinco de los ocho jefes de departamentos. Estas personas estaban relacionadas con varias de las investigaciones federales. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que muchos de ellos eran quienes manejaban las finanzas que todavía no están claras dentro de la ciudad. Y me refiero, por ejemplo, al caso de la señora Annie Chess, quien era la jefa de finanzas. A su esposo, que también trabajaba en la ciudad de Subwater, Gil Chess, quien era la persona que manejaba la flota vehicular. Pero que también había trabajado durante un tiempo bastante largo con la compañía de grúas Saulam de Towing Company. Esta empresa que hace parte de una pesquisa federal por supuestos remolques indebidos que se pudieron haber realizado en la ciudad bajo la administración de Manny Maroño. También se despidió en el día de hoy a la jefa de recursos humanos, a la persona encargada de planificación dentro de la ciudad, al jefe de parques y recreación de la ciudad y otros dos empleados. Mañana en la mañana el alcalde ofrecerá una rueda de prensa explicando por qué ha ejecutado estos despidos. Hasta el momento tenemos confirmación de que el alcalde tiene discreción para realizar los despidos y que no necesita de la aprobación de los comisionados para ello. Pero obviamente este tema causará mucha polémica. Así que mañana en una rueda de prensa el alcalde ampliará detalles. También esta noche en la emisión de América Noticias vamos a traer un reportaje completo y a explicar quién era cada una de estas personas y de qué forma estaban relacionadas con los escándalos en la ciudad.